¿Qué tal compas? Les saluda Juan Tomás. El día de hoy les traigo la canción Vida Mía del grupo Los del Barrio. Bueno, esta canción está compuesta de los siguientes acordes. Fa menor, mi bemol mayor, sol sostenido mayor y do sostenido mayor. A continuación, la explicación. Comenzamos este tutorial con una pequeña demostración. ¡Gracias! Bueno, como primera melodía tenemos la siguiente, miren. Vamos acá. Se repite. Subimos. De ahí pasamos a esta. Se repite. Otra vez. Los acordes que van a tener estas melodías van a ser los siguientes. Vamos a empezar en Fa. Como pueden ver, aquí hacemos un puente entre Fa, Mi bemol, para llegar a Sol sostenido. Puente. Otra vez. Un poquito más rápido toda esta parte. Repetimos. De ahí pasamos a los acordes de esta parte. Aquí vamos a ocupar Do sostenido. Y llegamos a Sol. Un poquito más lento. Continuamos en Sol. Sol sostenido, Mi bemol y Fa. Vamos a hacer estas dos partes juntas. Despacito. Repetimos. A continuación ya entramos a la parte del canto que van a hacer exactamente lo de unos acordes. Son exactamente los mismos. Voy a hacerlo un poquito más lento y con unos pequeños arreglos. Los arreglos que hago son de la siguiente manera. Oye, ¿te quieres marchar? Yo no te guardo rencor. Y dale. De mi lado. Y na, na. Y ahí pasamos a la siguiente parte del canto que es... Na, 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 na. Por favor, me haces en marcharte de mi lado. Por favor, me haces en marcharte de mi vida. Por favor, me haces en marcharte de mi lado. Bueno, aquí vamos a empezar con do susto unido. Después nos vamos a ir a mi amor y a sol. Y otra vez de revés o sol, mi. Y llegamos a fa. Miren. Por favor, me haces en marcharte de mi vida. Por favor, me haces... Repetimos. Para, 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 para Y eso sería todo con paz. Y eso sería todo con paz.